Se registró un accidente automovilístico en la carretera Federal México-Veracruz, a la altura de Coapiaxla, donde dos jóvenes perdieron la vida y otro más resultó gravemente lesionado al chocar su auto en el que viajaba contra un tractocamión. Los tres oscilaban entre los 18 y 20 años de edad, dos murieron en el lugar y otro fue trasladado al Hospital General de la Secretaría de Salud, ubicado en Tlaxcala, donde reportan su estado de salud como delicado. La Coordinación de Protección Civil de Tlaxcala realizó un operativo de verificación en tianguis y mercados con el objetivo de prevenir la venta clandestina de pirotecnia durante esta época de fin de año. El titular José Antonio Ramírez Hernández informó que en el municipio de Santorum se colocaron sellos de suspensión de actividades en tres locales por no tener medidas de seguridad. Las acciones de vigilancia se van a mantener hasta el 7 de enero de 2021. La Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala, a través de los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público, ejerció acción penal en contra de Fernando por el delito de robo calificado y a su vez el juez de control determinó su vinculación a proceso. Los hechos se desarrollaron el pasado 17 de diciembre, cuando el imputado en el barrio de San Bartolomé, en el municipio de San Pablo del Monte, amagó con un arma de fuego a una persona para quitarle un teléfono celular. Autoridades del Ayuntamiento de Totolac, en coordinación con el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, inauguraron el mural Inmortalizando Tradiciones, con la finalidad de impulsar la cultura y tradiciones de este arte. Esto se realizó luego de un concurso hace unos días. El primer lugar lo obtuvo Jesús Rojas Cuautle, quien decidió pintar a un menor de edad, quien refleja la historia de Totolac con los elementos representativos de esta zona. Eduardo Quiterio, Noti13